...para inspectores, prisiones y una ficha de cálculo de dos ediciones. 650 agentes municipales, 243 cursos desarrollados. Comenzamos con procesador de texto, primera edición. Convocamos a María Paz Briano para recibir el primer sacrificado. Gracias. Invitamos ahora a Darío Olmaechea. Gracias. ...de esta capacitación permanente y continua que se está desarrollando aquí, en nuestro municipio, igual que toda la provincia de Buenos Aires para el personal. Continuamos ahora con el procedimiento administrativo. Vamos a quitar a Verónica Lelago. ...de esta capacitación. Invitamos ahora a Ana Ángeles. ...de esta capacitación. Gracias. 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 Directo a la persona, la señora legal certificado. El recurso de procedimiento administrativo. Una sonrisa, Odol. ...de esta capacitación. Invitamos ahora a Marcelo Guizor. Gracias. 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 recursos diferentes desarrolladores que tenemos aquí en nuestro municipio con 150 agentes municipales. Y fijamos ahora a Dalí Orobal. Gracias. Y hacemos el pliegue ahora del último certificado de esta forma simbólica que decíamos en este caso del bárbico Angélica Peral. Gracias. Gracias.